¿Qué crimen pasional no? Porque es una manera de asociar la pasión a algo doloroso y algo dañino. Y eso es lo que tenemos que erradicar. Incluso vieron que hay muchas canciones que hablan del amor, del enamoramiento, refiriéndolo como un dolor, como un daño. Entonces esas son ideas que nos han hecho mal y que a veces nos cuesta porque las tenemos tan naturalizadas que no lo preguntamos. Entonces todo lo que son el femicidio... El femicidio, las violaciones, los abusos, esas violencias extremas que hasta hace poco tiempo las naturalizábamos. Imagínense ustedes que hasta el año 2008 hay una ley que a los violadores les permitía que si se casaban con su víctima se sanaban de la pena. Hasta el 2008, hasta hace un poco más de 10 años. Incluso todavía hay casos en los que la justicia les habilita esto. Hay un caso de la semana pasada de una niña de 11 años violada por un tío que como el tío le ofrece hacerse cargo del embarazo, producto de la violación, la justicia no lo va a castigar. Entonces yo les pido que se pongan en la piel de esa familia, de esa niña. ¿Cómo una niña de 11 años puede elegir si denuncia o no a su violador de 18? Digo, todas estas violencias extremas hasta hace poco tiempo las justificábamos, las jurisprudencia las relativizábamos. Hay otra serie de violencias que están como por abajo de la línea del mar y que nos cuesta todavía visibilizar, ignorar, humillar. El ignorar, por ejemplo, es muy llamativo. Decimos también ahí todo lo que son las violencias que tienen que ver, pero ahí está más relacionado con lo personal, ¿no? Pero estas mismas violencias llevadas a lo institucional, a lo social, por ejemplo, las violencias económicas, que nos cuesta verlas, pero que por ejemplo en el país las estadísticas del INDEC, que hace muy poco están desagregadas por género, que antes se analizaban generalmente. Por ejemplo, la masa salarial que reciben los varones de todo el país y la masa salarial que reciben las mujeres de todo el país, tiene una diferencia del 30%. Las mujeres en Argentina ganan en promedio 30% menos que los varones. Ustedes imagínense, yo siempre les pido que hagan el ejemplo en esta misma pregunta del video, de cuál es la diferencia. Yo les pido que se imaginen si ustedes varones, cuando vienen a la escuela todos los días, a cada cosa que compren le tienen que sumar el 30% por ser varones. Todo, los apuntes, las bolsinas, el uniforme, el viaje, todo lo pagan 30% más. Esa es la realidad de las mujeres, que todas las personas reproducimos, a veces de una manera inconsciente o como les pasaba a sus papás, creyendo que estamos haciendo bien las cosas. Todo lo que son los chistecitos donde las mujeres quedamos en estos lugares de descalificación, de objeto sexual, todos esos, los memes que aparecen, todo el lugar en donde nos ponemos o nos ponen a las mujeres y todo lo que tiene que ver, incluso vieron que ahora se empezó a discutir lo del lenguaje, el lenguaje como una construcción que es androcéntrica. Después podemos discutir si se usa la E, si se usa la X, que usamos, pero sí está bueno empezar a mirar cómo cada una de estas cosas está organizada de una manera, decimos, androcéntrica, con el varón como parámetro universal. Esto es lo que hay que empezar a revisar para poder entender por qué las violencias extremas ocurren en un 300, a 300 mujeres asesinan por año en la Argentina, no desde ahora, no desde hace tres años, sino desde hace cientos de años, y de cada 100 mujeres es aproximadamente un varón el que queda en esa misma situación. Ahí hay una simetría, hay una desigualdad, ¿qué es lo que nos lleva a pensar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa para que esto sea así? Y por eso las penas son distintas. Se castiga de una manera diferente para que tomemos conciencia de esta desigualdad histórica y estructural. Nos pasa que esta punta del iceberg es más fácil de señalar. Cuando sabemos de una violación, cuando sabemos de un femicidio, toda la comunidad se enciende, todos queremos más policía, queremos que sea justicia, y es más fácil señalar a alguien que incurre en estos crímenes. Ahora, desde hace, desde el 2015 que el movimiento de una menos pudo visibilizar estas situaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!